Sí, hemos llamado a esta conferencia de prensa porque desde diciembre de 2018 a la fecha se han producido una cantidad de despidos que realmente es alarmante. Si bien nosotros hace ya muchos años venimos tratando de alguna manera de controlar esta situación, la verdad es que se siguen dando en forma indiscriminada y en este periodo de diciembre de 2018 a la fecha el número ha sido verdaderamente alarmante. Puntualmente hay dos establecimientos educativos que dependen de la Universidad Católica de Cuyo, me refiero puntualmente al Colegio Santa María y Colegio San Luis Rey, que se ha dedicado en ese tiempo a realizar despidos de manera totalmente injustificada, es decir, no tienen causa, y que si bien la ley de contrato de trabajo, que es la que nos rige en principio a la actividad privada, nos garantiza, por así decirlo, una indemnización frente a estas situaciones. La verdad es que luego el docente despedido no solo está siendo perjudicado porque queda sin trabajo, sino que además por el no cumplimiento, como tal cual lo dice la ley en el modo de liquidar esta indemnización, tiene que además enfrentar un juicio contra la institución, con todo el desgaste que eso conlleva, para tratar de cobrar lo que es debido. Entonces, por eso esta situación aún se agrava más y nos tiene preocupados de sobremanero. ¿Los docentes se enteraron de su situación laboral cuando reanudaron o se presentaron a clases esta semana? La verdad es que sí, y otros en la reunión de fin de año. Son momentos realmente muy poco felices para hacer una comunicación de este tipo. A ver, en ningún momento es adecuado para enterarse uno de que deja de tener trabajo, pero me parece que reviste aún mayor gravedad porque el 31 de diciembre quedamos más de uno sin trabajo, y si no, al momento de presentarse a trabajar. Los docentes se presentaron el 25 de febrero, día que marca el calendario escolar que había que presentarse, y al otro día llega una carta de documento, y ese día en la primera reunión no les fue comunicado absolutamente nada. ¿Qué argumenta la empresa? No, está bien, está bien porque es una empresa. ¿Qué argumentan ellos? No hay argumentos, justamente, son despidos totalmente sin causa, no tienen justificación alguna. Tiene que ver con los despidos que se han dado en este tiempo en la provincia de San Luis, especialmente con un colegio, y hoy especialmente un caso muy particular, del que enseguida vamos a hablar, que es el de la compañera Mari Santucho. Nosotros sí solicitamos al gobernador, más precisamente hemos hablado con el vicegobernador, un proyecto de ley de protección del trabajador docente privado, sobre todo porque estas empresas, las escuelas privadas, reciben una subvención del Estado que en muchos casos es muy alta, hasta el 90%, el 100%, y encima pueden cobrar la cuota que se les antoje sin un límite. Esto impide, digamos, al trabajador tener una cierta garantía de defensa contra estos actos que comete la patronal de abuso. Evidentemente ya no son, como lo marca la ley, instituciones sin fines de lucro, y pueden lucrar tanto que se dan el lujo de despedir a nueve docentes, como es el caso de San Luis Rey y Santa María, y tienen los fondos para hacerlos. No sé si tienen un millón, dos millones, tres millones, los que tengan. No son sin fines de lucro, y eso nos queda muy claro. Y ven a los trabajadores como un costo. Entonces a medida que pasan los años y suman antigüedad, se convierte en un mayor costo para la institución. Entonces los descartan y tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen plata. Esa es la realidad. Entonces le pedimos al gobernador que en el caso de los docentes subvencionados, cuando se despide sin cautas, se les quite la subvención o por lo menos tengan una especie de multa que se les quite la subvención de ese cargo por el periodo que sea un año o dos o si son muy reincidentes de por vida. Y también que controlen las cuotas porque los padres están pagando cuotas en algunos casos que son abusivas en relación al porcentaje de subvención que reciben. Así que bueno, estamos esperando una respuesta. Lo vemos... ¿Es una de las escuelas que cobran una cuota abusiva? Y hay muchas, sobre todo acá en San Luis Capital, porque uno tiene que comparar lo que cobra una escuela en el interior, que pueden ser 50 pesos, 100 pesos. Está bien que no le alcanza quizás para pagar los aportes, muchas veces el docente cobra menos. Pero de esos 100 pesos a 5.000 pesos hay una diferencia abismal. Y 5.000 pesos con una subvención del 90% o del 50%, hay que empezar a replantearse en qué gasta el Estado también. Y que el Estado tiene que cuidar a los padres y tiene que cuidar a los trabajadores, más que a las empresas. Y no estamos en el marco del modelo nacional que tenemos. Pero bueno, más allá de esto, nos duele particularmente este caso de Maris Antucho. docente del Colegio Santa María, prácticamente 12 años de antigüedad. Vivió y sobrevivió al accidente de Sanjitas. La escuela no la contuvo, no la contuvo como no contuvo creo a casi nadie. ¿Y cuál es el pago? El despido. El despido sin causa. Entonces no solo cuestiono la labor del empresario, dueño de esta escuela, que no lo conoce ningún docente, porque la realidad conocen a los intermediarios, representantes legales y demás, directivos, que a veces son cuestionables en algunos casos. Sino que uno se plantea esta escuela que teóricamente es confesional, de la fe católica. ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde está el sentido cristiano de despedir a su docente que sobrevivió a ese accidente tan trágico? ¿Dónde está el sentido humanitario y dónde está el sentido común? Ni siquiera eso tienen. Por eso nos duele tanto este caso en particular y creo que en este caso el gobierno tiene que tomar intervención y dar protección para que esto no vuelva a ocurrir. Para mí hoy es un día liberador, ya que puedo decir las cosas sin miedo. Uno para conservar la fuente laboral, tanto yo como mis compañeras, siempre callan muchas cosas. Ahora puedo hablar tranquila. Desde el accidente fui la única que ha vuelto al colegio y siempre he dado lo mejor de mí. Y realmente me llama la atención esta falta de ética que hubo conmigo, porque bueno, a mí se me fue comunicada el despido vía telefónica por mis compañeras del turno mañana porque la directora lo comunicó abiertamente en la jornada pedagógica cuando aún a mí no me había llegado la carta de documento. Más aún extraña que un colegio como este, que es católico, o por lo menos eso creía yo, que cuenta con un ideario muy bonito que está escrito, que se entrega a los tutores y a los docentes principalmente para que podamos formar a nuestros alumnos integralmente, pero resulta ser que tanto la patronal como las autoridades y directivos practican una cosa totalmente contraria. ¿Qué decrimieron la del directivo para que dejaras de prestar el servicio, para que dejaras de ser maestra en la institución? Bueno, ellos argumentan no tener lugar para ubicar una docente titular con una antigüedad de 12 años, pero me consta y nos consta que han tomado dos suplentes, entonces sabemos, se quedan en evidencia nuevamente de que se dicen católicos, pero practican otra doctrina. Cuando decimos que tiene lugar para, es como si fuera una cosa, disculpa que te lo diga así, pero que no tiene lugar donde colocarte, como si fuera una cosa y no fuera una docente. Exactamente, así es, tal cual, así lo sentí. ¿Habías notado algo previamente en función de esta decisión que se tomó? ¿Había alguna señal que era visorar a esta situación? Sí, yo había intentado hablar en dos oportunidades con la directora titular del colegio, porque el año pasado hubo una directora suplente y yo tomé licencia, y había notado que me esquivaba, o sea, o no atendía el teléfono, no respondía los mensajes, inclusive hasta el día anterior, al 25, un domingo, 10 de la noche, he tenido que tratar de saber con ella cuál era mi horario y mi lugar de trabajo, ya que sabía que el turno tarde se había cerrado, que también lo sabía por mi compañera, no por ellos, y no respondía los mensajes, entonces, bueno, había indicios de que algo raro había. Esta rareza, ¿a qué crees que se dio? Y te pregunto si esta situación fue siempre igual en la escuela para con vos, o después del accidente se modificó, o a raíz de que vos no hables, esta situación que se ha dado. Bueno, vamos a convenir que después del accidente nada fue lo mismo, ni nadie fue la misma, y mucho menos yo. Sí, tiene cierto manejo de manejarse con cierto misterio, la institución, no me informar cosas muy importantes a última hora, pero la verdad nunca me esperé esto. ¿Comiense que usted se equivocó al no hablar antes, no contar cosas como fueron, por cuidar la institución y el trabajo? Sí, cuando hubo que hacer ciertos reclamos se hicieron, no es que he callado tanto, capaz que no hablé de mis emociones, más que nada. No, no siento que me haya equivocado, o sea, uno para preservar el trabajo a veces ciertas cosas tienen que callarnos, pasa a todos. ¿Qué portó la escuela después que sucedió el accidente? ¿De qué manera la escuela la sostuvo a usted como docente de la institución, teniendo en cuenta este hecho, este episodio tan trágico que vivió? De ninguna manera, nunca. Toda la contención la he encontrado, principalmente mi familia, mis compañeras, el gremio y mis médicos. ¿No le pusieron a disposición un grupo, un cuerpo de psicólogos, de psiquiatras, hacer terapia? Todo el tratamiento lo hice con mi obra social. ¿Lo pago usted? Pago yo mi obra social, sí. A lo largo de su intervención me hizo mención a cosas que ella tenía que callar. ¿Cuáles son concretamente esas cuestiones que ahora se sentiría usted más liberada para contar? Algunas cuestiones de falla de edilicias, ciertas injusticias con algunos alumnos, ciertas metodologías que no se aplican, teniendo en cuenta que es un colegio cristiano y debemos ser piadosos con nuestros alumnos, cosas así. ¿Le dijeron, precisamente, le voy a consultar, le dijeron que mantuviera silencio acerca del accidente sucedido en Sanjitas y los pormenores del mismo? No, no, para nada. Lo único que me pasó una sola vez, que cuando fue la condena del chofer, yo llegué emocionada al colegio, porque justo fue en la hora de mi entrada, esa lectura de la condena, y me pidieron, por favor, que no hablara del tema en la sala de maestro. Y era una autoridad del colegio. ¿En esta situación se les pidió a todos los docentes de Santa María que no se hablara en el aula sobre el tema y que por allí olvidaran este trágico accidente? A mí nunca me pidieron eso, de que no hablara en el aula. Solo me pasó esa vez en la sala de maestro. Nada más. ¿Está pidiendo la incorporación, a pesar de toda la situación que se vive dentro del colegio y el anuncio público del paciente del año? Estoy pidiendo lo que me corresponde y especialmente al gobierno que pueda actuar en cuanto a estas acciones que han ejercido conmigo. Porque realmente la institución ha vulnerado mi dignidad.